¡Suscríbete al canal! Y que regalemos otras 10 bendiciones ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues hoy justamente lo he dejado así preparadito Ahora mismo estamos en directo Y quiero hacer lo que sería la reacción al vídeo de Uova ¿Vale? La historia de Uova, sí Del oso de Xiangling Porque pinta, parece ser bastante épica No la he visto, así que voy a reaccionar en vivo y en directo Y hay que comentar que aparecen dos personajes, pues como nuevos, entre comillas Que seguramente sean personajes jugables, no sé si de 4 o de 5 estrellas, etcétera, etcétera Pero luego veremos algo de la historia de estos dos personajes Que parece ser que, pues, pueden ser que sean jugables ¡Se viene! ¡El patrono de las hornigas! Es que fue un gran complejo que harosel los derrotados Todo el mundo rastro a su obra Todos fueron Es que es el patrono, tío. Es que es el patrono, tío. No, hombre, no. No, hombre, no, una inundación, no, hombre. Dios, qué épico. Mira cómo baja ahí, en plan superhéroe. Eso no solo fue no de gañu, WTF. ¿Qué? Y... Kamadogami ha hecho una comida. Tengo un poco de calor, y la comida es mejor. Desde hace unos cientos años, Hostia, Morax Que va en contra de Morax este Porque puso todo su poder en la propia tierra O sea que se metió un autonerfeado Se autonerfeó ¿Vale? Es un oso hiberna ¿Tiene sentido? ¿Que duerma mucho? Duerme de lado como yo Es exactamente igual que yo Duerme igual que yo Ah, vale O sea, él ya no es el patrón de la tierra Sino que eso ya desapareció Y simplemente es el guava Uy, si alguien de pequeñita Que bonita que eres Me encanta la musiquita del niño Dale ahí Dale ahí, baby Es"... Lo vale Es que no teındas De lo que le Hindi Con la muñe En la huzurina Unyote Están chas Pref encourage La simple Traje la agua Y Lleva Un portal En el norte Siempre Todas las principales Queda una vez una vez que se llama la guerra a la guerra. Tienes que ir a la guerra. Fue importante. La guerra en su lugar se desplaza y se vuelve a la guerra. La guerra de nuevo ha aparecido. El Wova, tío, es una vaina O sea, yo creo que es uno de los mejores Vídeos que hay Referentes a lo que sería algún personaje Del juego Y es para un Wova Y después de ver este vídeo reacción Que la verdad me ha encantado Creo que es uno de los vídeos que más me ha gustado Reaccionar de todo Genshin Impact Porque nunca hubiese imaginado Que Wova tendría ese pedazo de poder ¿Vale? Me he quedado anonadado Salía incluso en el hombro Encima Tazdaja, una locura, ¿vale? Incluso se nerfeó a sí mismo Para poder proteger y ayudar a la gente Así que imaginar el poder que tenía Pues lo que sería ese Wova Entonces, básicamente, aparte de todo lo que sería la historia Y todos los personajes que ya sabíamos que están En el juego, ¿vale? Que hemos visto durante todo el vídeo Han aparecido dos siluetas Que parecen ser personajes nuevos En cuanto a su posibilidad De ser jugables en un futuro Uno de ellos lo conocíamos más que otro Que por ejemplo sería esta Junjin Que se comunicó Bueno, no se comunicó Sino que se vieron cosas de ella Hace bastante tiempo Y que se decía que podría llegar a salir Antes de la salida de Inazuma En este momento, pues ya sabemos que no ¿Vale? Pero tendríamos unas cuantas informaciones De lo que sería tanto Junjin Como lo que sería también Jelan Que Jelan tiene que ver con el diseño De Fujua De Hongkai Impact ¿Vale? Son las dos siluetas Porque mira, por ejemplo Aquí creo que es Baizu Que ya le conocemos Pero son las dos siluetas del vídeo Que a mí más me han llamado la atención Porque obviamente Son cosas que todavía no tenemos 100% confirmadas Y son cosas nuevas ¿Vale? Vamos a empezar con lo que sería Junjin Que como digo Es la que más información Podríamos llegar a tener Porque como digo Salió hace bastante tiempo Algo de su información Los jugadores creían que Junjin Apareció en una de las escenas del juego Y se rumorea que la mujer Sobre la imagen Es el nuevo personaje rumoreado Junjin ¿Vale? Junjin sale también En lo que serán Las diferentes historias En los diferentes diálogos Que tienen nuestros personajes Actuales dentro del juego ¿Vale? Junjin fue mencionada por Keqing Como un intérprete influyente En la Heiyu Tea House Si bien es un intérprete tradicional Xinian mencionó Que también le gusta la música rock Cuidadito con esto ¿Se podrá jugar a Junjin? Junjin es una figura de Liyue Parecida a un idol Como si fuese Pues la bárbara Demonstra a todo el mundo Cuando hace sus actuaciones Cuando canta Cuando hace sus bailes O lo que sea Pues está ahí aplaudiéndola Pues eso Pues como un idol ¿Vale? Entonces existe la posibilidad De que pueda llegar A jugarse este personaje El elemento de Junjin Se dice que podría ser Anemo ¿Por qué? Porque esta imagen Obviamente Esta página la vais a tener En la descripción Para que lo podáis ver Muchísimo mejor ¿Vale? Tendríais que Tenéis aquí el color ¿Vale? Parece como un color verdoso Que equivaldría a la visión de Anemo Así que podría ser Un personaje de Anemo ¿Cuatro estrellas o cinco estrellas? Eso ya Pues no tengo ni idea En cuanto a su arma Tampoco se sabe Y lo que serían los detalles De perfil de Junjin Simplemente Que es la afiliación de Liyue Y que es un intérprete De lo que he dicho De lo que es La casa del té De Heiyu De Heiyu En Liyue Así que Parece uno de los personajes nuevos Que seguramente Podríamos llegar a tener En próximas actualizaciones Ya no os digo yo En la 2.2 O en la 2.3 Si no un poquito más Para adelante Pero bueno Simplemente Al verla A ella Y también a Jelen En lo que sería El vídeo Pues nos hace creer Que sí que puedan llegar Para salir Porque si no Para qué las muestras Literalmente Sería como Dejarnos un caramelo Diciendo Que bonito caramelo Y que al final Ni siquiera podamos tocarlo Ni comérnoslo Ni nada O sea Esperemos que se la saquen Después tendríamos a Jelen Que es la más nueva Es la que no teníamos Ni idea Pero ni idea De que existía Salvo obviamente Por el leak Que hubo Antes de que saliese Todo el vídeo Del Uoba Pues mucho antes Pero aquí tenéis A lo que sería Jelen Como digo Tiene que ver su diseño Con Fouhua De Hong Kong Impact Que está bastante currado Lo que sería el diseño ¿Vale? Aquí tenemos Elementos y armas ¿Vale? Jelen o la joven Madame Ping O la joven Madame Ping ¿Vale? Esto puede ser importante En la imagen de arriba La gente especula Que la mujer de arriba Es Jelen o Madame Ping Durante su juventud La mayoría está hablando De que ella es Madame Ping Debido a que la campana Que es similar A la campana limpiadora ¿Vale? Esta que estáis viendo aquí Parece ser que también La lleva Madame Ping encima Entonces Si al final Jelen Es Madame Ping De joven La posibilidad De que sea un personaje Jugable es bastante escasa ¿Por qué? Porque literalmente Es la que está contando La historia en el vídeo Y no creo que nos dejen Jugar un personaje Pues de cuando era joven Sería un poco raro ¿No? Imagínate que tú Hablas con este personaje Con Madame Ping Después en una misión Es como hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy tú yo del pasado ¿Vale? No tendría mucho sentido Pero bueno El elemento parece ser Que va a ser de hidro Por los colores Se parece mucho a Shinkyu Es que no hay más ¿Vale? Es Shinkyu Pero en chica Y después El arma Es algo muy interesante Que podemos ver también En esta imagen Es que básicamente Aquí estáis viendo Que tiene como una especie ¿Vale? De lo que sería El mango del arma Por fuera Esto podría ser O una Claymore Que me parecía Bastante raro Porque no se ve nada Por detrás Y porque el mango Es como muy finito Y lo que yo más creo Que es lo que dice aquí Que sería una lanza ¿Por qué? Porque es muy estirado Y bastante finito Para que se pueda coger bien Entonces Ojito cuidado Que podría ser De lanza Personaje del que se rumorea Según los rumores Un nuevo personaje Llam Se unirá a Shinimpa Que las últimas actualizaciones Tómelo como un grano de sal Es decir Tomarlo con pinzas Dinos que piensas Si crees que Jelan Es ella realmente La versión más joven De Madame Pym Cuéntanoslo en los comentarios Bueno Lo que sea el arma Como estamos viendo Que aquí nos está diciendo Que sería un personaje de asta Que eso traducido es Personaje de lanza Ojalá Podamos jugar con ella Lo que sea el elemento También se rumorea Que se especula Que Jelan tenga Una visión de Hydro Debido a los colores Literalmente ¿Vale? Se podrá jugar con Jelan Jelan sigue siendo Un personaje rumoreado Que se especula Que es un NPC O un personaje jugable Sabemos toda la información ¿Vale? Aquí también he estado buscando Pero literalmente Esto es un resumen De que oye La única situación Donde hemos visto a Jelan Es en este último vídeo Lo único que sabemos de ella Es que podría ser de Hydro Por los colores Lo de la lanza Que podría ser Madame Pym De joven Por lo que sería La campana y demás Y tendría algo de sentido Porque ella misma Aparece en lo que sería La historia Y como todo el mundo sabemos Madame Pym Sabe demasiadas cosas Entonces Sabe mucho Como para no haber participado En lo que serían Esas historias que cuenta Porque sabe exagerado O sea Todo lo sabe Madame Pym No sé cómo lo hace Es una verdadera crack Entonces Estos son los dos nuevos Se supone Personajes ¿Vale? Que han salido Pues no anunciados Sino que simplemente Los hemos visto En lo que sería Este vídeo Que hemos visto Reacción De toda la historia De Woppa Que me ha parecido Como digo otra vez Increíble Y quiero que me dejáis En los comentarios Que pensáis Si pensáis Que tanto Yuji Como lo que sería Jelan Van a salir de personajes jugables Que esperáis de ellos Si os gusta Si os interesa Etcétera Y bueno Si os ha gustado el vídeo Y os ha parecido Pues bastante detenido Y demás Dejad una suscripción Un like Que ha ayudado muchísimo Y solamente gratis A ver si podemos llegar A esos 50.000 Antes de Bueno A ver si en octubre Podríamos llegar a los 50.000 Sería totalmente increíble Y que penséis Una buena noche Una buena tarde Una buena mañana Si os lo estoy viendo Y muchas gracias por el apoyo Como siempre Chao Chao